Critican a José Torres por copiarle a Peso Pluma Y es que varias personas comentan que José Torres es el Frankie Rivers de las canciones Ya que en su más reciente video dio este pequeño previo Y las personas comentan que le copia a Peso Pluma en la canción Ella Baila Sola Ante ese video surgieron comentarios muy interesantes que dicen Ella baila sola, no Solo baila ella, sí Ella baila sola con sus zapatos de duchi Ven verén, ven, ven verén yo Ese José Torres empezó desde abajo y ahí se quedó José Torres Rivers, esa rola ya existe, se llama Ella Baila Sola Es real, es la misma canción, solo cambió la letra Los músicos, lo que hago por tragar Dios, ya recógelo Ella baila sola con zapatos de duchi Ella baila sola, no La dama danza solitaria, sí Solo él se emociona siempre Ella baila sola, no Ella baila sola con zapatillas duchi No que iba a ir al estudio Se copia de muchas canciones Y luego hace una, es un pirata Se oye bien pero con el volumen bien abajo Como ven, la mayoría de los comentarios Dicen que se parece mucho a la de Peso Pluma Déjame saber en los comentarios que te pareció este video Yo soy Miguel Ang Y nos vemos en otro próximo video Aquí en Los Tres Carnales ¡Gracias!